Es totalmente insegura la zona, tenemos 18 comercios en la zona y está totalmente insegurado acá. Acá no se puede transitar de noche ni de día. Acá la plaza se llena de gente, la plaza se llena de gente que no tiene nada que ver y arrebatan a las personas que vienen a los comercios. Ustedes han planteado a las autoridades policiales como comisión de seguridad ciudadana, mayor patrullaje en la zona y no han dado respuesta. No, no nos han dado respuesta ninguna. Ahora estamos haciendo un escrito para el director de la republicana a efecto de que mate un patrullaje en la zona porque la policía está dividida. Las sesionales no tienen funcionarios, están para solamente atender quejas de vecinos y no para actuar en asuntos de inseguridad. La sesional que corresponde acá, la 16, no tiene funcionarios, tiene 5 o 6 funcionarios nada más y no tiene ningún móvil para poder patrullar la zona.